Aplausos 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 Porque me estás en un long time no me esperaba Ay, oh, 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 oh No sé si me voy a llorar, no sé si me voy a llorar Ay, oh, 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 oh Como lo que yo he tomado, oh, 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 oh No sé si me voy a llorar, no sé si me voy a llorar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no